¡1, 2, 3, 4! ¡Vamos Santiago! Ahora sí, te grabé cuando faltaban 6 segundos, y ahora te grabo ahora. Bueno, lo que me quiero decir, este gran torneo que se vio acá en la ciudad de Roca. Nada, simplemente agradecer a Leo que nos invitó, que este es un muy buen torneo. Nosotros veníamos trabajando así un montón, y la verdad que somos muy escasos de juego, y creo que esto nos iba a venir muy bien, si bien fueron 7 partidos en 2 días, algo muy intenso, y bueno, ayer decíamos que había que terminar en el día de hoy, iba a terminar realmente saliendo campeones que tengan más restos físicos que este tipo de cosas. Hubo que lidiar con el cansancio y también con el calor, ¿no? El calor, para nosotros nos liquida el calor, pero fuera de eso, creo que es solamente muy merecedor para estas chicas, que trabajaron durante todo el año, y trabajan permanentemente, como para poder asistir. Nosotros tenemos un regreso a nuestra ciudad ahora, en vehículos particulares, tenemos todavía 6 horas de vuelta, pero bueno, la verdad con el corazón lleno, y una alegría enorme de haber podido jugar acá, y regresar a nuestros lugares así. Siempre se habla que Bariloche tiene un gran equipo, tiene un gran baque femenino, ahora en este torneo lo demostró, por ejemplo como contra Gregorio en cuarto, que estaban abajo todo el partido, lo ganaron, y ahora hace instante la gran final que se vio contra Vigua. Sí, la verdad que fueron juegos muy dispares, no vinimos con un equipo completo, no vinimos con muchas chicas chicas también, que son de 16 años, y creemos que ellas tienen que hacer sí o sí, trabajar con respecto a esto en una primera división, para poder tener un pasito más adelante con todo esto. Hay tres chicas de estas que van a estar la semana que viene viajando a la Ucanía, y bueno, tenemos todo un semillero de mucha cantidad de chiquitas en Bariloche, y todas las invitaciones que hemos recibido siempre estamos, porque la verdad que creo que el baque femenino de nuestra provincia es muy rico, es muy rico, lo único que sí lo hemos logrado es poder explotarlo realmente como tiene que ser, pero creo que de a poco hay que ir por ese camino y hay que llevarlo adelante. Cuando terminó el partido, cuando terminó el partido fui a entrevistar a Albornoz, me dijo a mí, como sorprendía, no quiero hablar, Albornoz es uno de los futuros que tiene Bariloche. Albornoz es un proyecto que viene desde los 6 años trabajando con nosotros, creo que Ana, si bien ha tenido unos tres primeros juegos muy malos, muy malos realmente, anoche no merecíamos una charla larga, este, y el día de hoy pudo revivir ciertas cosas, nosotros esto lo hacemos para que ella la semana que viene pueda realmente disputar, unos buenos jugadores a la Alcanía, este, y de a ratos, y hoy lo dejó totalmente claro acá, de que se hizo cargo y se puso el poncho de un equipo de primera división con la corta edad que tiene. Con 16 años nomás. Y ella me decía que su karma son los libres, cero de diez, pero invocó, en el final invocó uno medio importante. Eso es cuestión de paciencia, no tienen que tener ningún tipo de apuro, tener ciertas pautas para eso, tienen que entenderlo, y creo que se seguirá trabajando en base a eso y demás, pero ellas tienen que tomar en el tiempo ese, justamente las pautas como para poder realizarlo. Bueno, para terminar, ¿a quién le querés dedicar este gran torneo que se llevan para Bailoche? A mi familia que me bancó un montón, tenía a mi hijo jugando hoy en Neuquén, así que fui un buen rato a verlo, volví para acá para poder continuar con esto, y por supuesto a este grupo, y a todo el grupo de chicas y de padres que nos mandan en San Carlos de Bailoche, que ellos nos dan como proyecto sus hijos, como para que nosotros y sus hijas, como para que nosotros podamos explotar realmente, y participar en este tipo de eventos. Te pido un saludo para Pasión Baja y gracias. Un saludo enorme a Pasión Baja.